¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos la semana. Las actividades de esta mañana seguramente están empezando a organizarse para salir de casa. Hay que considerar que la posibilidad de lluvia se extiende para el país por el paso de una nueva onda tropical. Es la número veinticinco y eso ayuda, refuerza la posibilidad y el desarrollo de algunas lluvias durante las próximas horas. Además, en el transcurso de esta semana esperamos que haya un cambio importante en la velocidad del viento para que estén atentos a la información que les vamos a ir extendiendo según avanzan los siguientes días. Iniciamos la semana sí con 16 grados, pero desde muy temprano no descartamos el reporteo de la presencia de algunas lluvias, aunque éstas sean de forma ocasional bajo cielo mayormente nublado y una posibilidad de estas lluvias de un 50%, 10% más por la tarde, cielo mayormente nublado, lluvias y algunos aguaceros. Seguimos con esa posibilidad al caer la noche y mantenemos un 50% de posibilidad de estas lluvias que pasen el transcurso de los siguientes días. Importante porque continúa la posibilidad de algunas lluvias bajo cielo mayormente nublado. A partir de mañana es que estaría cambiando la velocidad del viento y se va a sostener así por varios días para que estén atentos a la información que vamos a estar refrescando. Por lo pronto la actividad de lluvia en esta semana es importante y va a ser con constancia 60, 70% de posibilidad de ella y casi toda la semana que va comenzando bajo cielo mayormente nublado. Así justo es como comienza el día y la semana hacia la costa del Pacífico en donde por la tarde y noche repunta esa posibilidad. Así que a tomar precauciones porque es un pronóstico del tiempo importante por la actividad de lluvia durante este comienzo de semana. Empezamos el día con 23 grados en Liberia, el cielo mayormente nublado, Neili con 19 y Limón. Empieza con 24 grados llegando a los 27 después manteniendo el cielo medio nublado y algunas lluvias durante próximas horas guapiles, mismas condiciones de tiempo, 21 la temperatura para comenzar la mañana y la máxima que alcanza solo 24 grados durante esta tarde. Así empezamos la semana, quédese con nosotros. Yo vuelvo en unas horas más, buenos días. Gracias. 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 Gracias.